¡Hola! Soy yo, Sunny. Veamos un nuevo look del libro de estilo. Necesitarás un cepillo, un peine, gomas para el pelo, pinzas, laca de color rosa y servilletas de papel para terminar estas fabulosas trenzas de la amistad. ¿Lista para peinarte? ¡Genial! Cepillamos el pelo para asegurarnos de que no hay nudos. Para este peinado necesitamos que el pelo esté desenredado. Con el mango del peine abrimos una raya en el centro de la cabeza. Después dividimos el pelo formando una V. Recogemos esa parte con una pinza para que no nos moleste. Después de hacer lo mismo en el otro lado, empezamos por la base de la V y cogemos tres mechones pequeños de pelo. Vamos a trenzarlos para empezar a darle forma a las trenzas de corazón. Vamos trenzando hacia la parte alta de la cabeza. Cogemos el mechón derecho, lo colocamos en la parte central de la trenza y estiramos. Luego el mechón izquierdo lo colocamos en la parte central de la trenza y estiramos. Y repetimos. Después de hacer esto un par de veces, empezamos a añadir mechones de pelo de la parte de abajo. Lo hacemos cogiendo los mechones sueltos e intercalándolos con los tres mechones que van formando la trenza. Cogemos un mechón suelto, lo trenzamos con el mechón izquierdo, lo colocamos en la parte central y estiramos. ¡Eh! ¡Se ve genial! Según vamos añadiendo mechones, nos llevamos la trenza hacia atrás formando una curva poco a poco. Seguimos trenzando el pelo hasta que no queden más mechones. ¡Eso es! Seguimos trenzando. Izquierda abajo y estiramos. Derecha abajo y estiramos. ¡Mira! ¡Ya tiene forma de corazón! Cuando terminemos la trenza, colocamos una goma para que no se nos deshaga. Ahora vamos con el otro lado. Cuando tengamos las dos trenzas hechas, las unimos con otra goma del pelo. ¡Oh! ¡Sí que parece un corazón! Ahora coloreamos el corazón de color rosa. Con un poquito de laca de color rosa quedará genial. Pero debemos asegurarnos de cubrir el resto del pelo con las servilletas de papel para que solo el corazón trenzado se tiña de rosa. ¡Asombrosa la trenza de la amistad! ¡Qué peinado más bonito para el libro de estilo! ¡Sonríe siempre y siempre con estilo! ¡Suscríbete al canal!